Dice, a continuación se indican los gastos mensuales sobre el proceso productivo de una empresa. Usted dice, teléfono, se gasta 2.000 euros, toma ya, el teléfono. Alquiler de la nave, esta es una nave espacial porque cuesta 10.000 euros. Coste, espérate, 100, no. Espérate, que ahora viene lo bonito. Bueno, yo voy a poner otra seguida. Coste variable unitario, de lo que vende, lo que sea, 20 euros. Precio de venta, lo vende por 60 euros. Y yo, me está robando. Y te dice, que hay 100 trabajadores que cobran 1.000 euros al mes. Lo tiene explotadito. Estos son 100.000. 100.000 euros se gastan trabajadores. Y te dice que produce 5.000 unidades. Y te pregunta, ¿cuál es el punto muerto? Yo te he dicho que la cantidad del punto muerto es. Los costes fijos partidos. El precio menos el coste variable unitario. A ver, ¿qué coste fijo hay aquí? Y los trabajadores, ¿qué? Hombre. Eso hay que pagarlo. O no lo vas a pagar. Tú eres capaz. A ver, ¿venda o no venda? Se me pagan los trabajadores. Os cuidado. Que... Que a veces no te pagan. Son 112.000 euros. Y ya está. Tengo que repartir. Los 112.000 euros. Entre. El precio que es 60. Menos 20. Sería 112.000 partido 40. Tengo que vender 2.800 unidades de lo que sea para empezar a ganar dinero. ¿Vale? Así que los comerciales, si venden menos... ¿Cómo? ¿Qué? Vamos a ver si le saca beneficio, ¿no? Ah, claro. Porque vende 5.000 unidades. Entonces, le saca dinero. Ahora, ¿cuánto dinero le saca? ¿Cómo calculo yo eso? Pues yo digo, ¿cómo ve? Calculo los ingresos. Imagínate que venden... Esto es una parte del ejercicio. El... Punto muerto. Y la otra es que si vendes 5.000, ¿cuánto dinero gana? Entonces, calculo los ingresos. Que es el precio al que lo vendo. 60 por... 5.000 unidades que hago. Y eso es el dinero que me entra. 300.000 euros gana. ¿Y cuánto me gasto? Me gasto... Los costes todos necesarios. Los costes fijos. Que son 112.000. Más... El precio que me cuesta hacerlo. Que es 20 euros. Por lo que hago que son 5.000. 212.000 euros. Entonces, el beneficio es los ingresos menos los costes. 300.000. Menos 212.000. Sí. Gana un 118.000 euros. No está mal. ¿Ha pillado la idea, no? Mañana vamos a hacer gráficos. No te mando nada. No, hace 5.000 unidades al mes. No, dice que 100 trabajadores producen 5.000 unidades de producto. El plano. ¿El qué? ¿Cuál quiere que haga? Esperate, eso no toca todavía. Ah, señor. Ahora. ¡Qué guapo eres! ¿Para mañana para la pizza? Venga. ¿Eh? No, hombre. Vendrá más gente. ¿Para mañana. ¿Para mañana para la pizza? Gracias. Ahora, vamos a ver lo que tengo. Ya te lo he pegado. Paracetamol. No tengo agua ni nada. No tengo agua. Pues ya te lo he pegado. Un coger frío Con el virus por ahí Luego Vamos a ver La gente salía, ¿qué? Y salieron a jugar Y salieron a jugar Hola Gracias